Mi buen amor Es la verdad, no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambias la verdad, vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo seguirás pensando? ¿Qué puedes contar a venir sin nada más? Más ahora, no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas, no me pidas que te de una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti No me pidas, no me pidas, no me pidas Las terapias, los amores De mentiras, transmitirás Y ahora quieres que sea tu amiga Pues amigo, dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Mi buen amor Y ahora, no me pidas, no me pidas Y ahora, no me pidas, no me pidas No me pidas, no me pidas No me pidas, no me pidas